Hola Perrunis, bienvenidos. Les quiero mostrar cómo completar la misión ¿Quién vigila de Black Mouth? En este caso es nivel 1. ¿Quién vigila? Obtén una cámara táctica, coloca una cámara que apunte hacia la entrada de subterránea de Rohan Odile y tomar 5 fotos de enemigos. En este caso les voy a mostrar el video cómo lo realicé. Tuve la suerte de desplegar justamente en Rohan Odile y vamos a ir hacia la zona del puente, que está justamente donde están las vías del tren. Debajo hay un túnel, justamente aquí debajo hay un túnel. Van a ver este símbolo de drenaje, este símbolo mejor dicho de llave y una herramienta. Ahí abajo van a encontrar la zona de túnel. Vamos a adelantar un poquito el video. Este gameplay lo hice el día de ayer. Bien, esta zona van a encontrar que ya hay bots. Obviamente hay bots en la parte de abajo con escudos, tengan cuidado. Y bien, la opción 1 es colocar la cámara en el colectivo y empezar a atraer bots para que vengan a la zona. Ahí tenemos el primero, vamos a ver a la derecha que empieza a contar, 1 de 5. Obviamente hay que matarlo porque te ven y te vienen a matar. Es muy probable que si tenés el equipo completo de tus amigos, cada uno lleve una cámara, va a ser mucho más fácil. Bueno, aquí estamos viendo que hay algunos que no captan porque están muy lejos. Ah, tenemos otro. Esto es básicamente como el drone, que es escanear al bot y bueno, y ahí saca fotos. Lo que les recomiendo que hagan es que coloquen la cámara aquí arriba. En este caso yo no sabía cómo era la misión, así que bueno, la había puesto en el colectivo. Pero les recomiendo que pongan la cámara aquí, que esa es otra parte de la misión que va a estar apuntando hacia la entrada. Muchos me estaban comentando que no encontraba la cámara. Lo más fácil es, antes de desplegar, ir a armas y en mejor de campo, elegir una cámara táctica. Ya se llevan consigo una cámara táctica, que justamente es la primera parte de la misión. Obtén una cámara táctica. Apenas desplieguen, le va a contar esa parte de la misión. Así que chicos, bueno, espero que te sirva. Espero que te ha gustado el video. Si es así, dejame un like y compartirlo. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima.